Yo soy Gina Fraga, abogada de inmigración. Y yo soy Miriam Acosta-Castriz, abogada de inmigración. Nuestro bufete, Acosta & Fraga Law, se concentra en la práctica exclusiva de la ley de inmigración. Representamos a negocios y a personas en todos los aspectos del campo de inmigración. En combinación, tenemos más de 20 años de experiencia y estamos localizados en Lake Worth, Florida. Nuestro número de teléfono es el 561-582-1888. Llámenos y con gusto lo representamos.